23 de febrero a 2024, 24 de febrero. Esta comunidad tiene una historia y ahorita se la van a narrar Luis y Nancy, mis amigos que conocí por medio del partido de FMLN. Y aquí está la historia. Pensemos ahorita, ¿cómo se llama aquí y cuándo se inició este proyecto? Este proyecto se inició en el 2018. 2018 se inició como por enero 20, por ahí así, 26, 27 de enero se inició a partir de lo que es esta casita que tenemos al frente, esta casita verde. Y de aquí empiezan las obras que realizó el profesor Sánchez Serén cuando él era presidente de la República de El Salvador. Y en todas estas casas, ahí viene una señora que es beneficiaria de lo que es una vivienda y una propiedad. Y esta gente no tenía en dónde vivir. Aquí la podemos entrevistar a ella si quiere. Buenas tardes, ¿cómo está? Me cuenta que usted beneficiere de este proyecto del profesor Sánchez Serén y estoy muy contenta por eso. Correcta. ¿Y cómo se llama usted? Yo soy la primerita, yo soy la primerita de esta colonia. Nadie vivía aquí, nadie vivía aquí. Yo aguantaba invierno, todo aguantaba aquí. ¿Y cuánto, cuántas, cuántas personas viven aquí ahora? Bastante. ¿Va a ir al mundo de la ciudad? ¿Sí? ¿Y ya va a regresar? Sí, ya voy a regresar. La busco en su casa para que platiquemos. Vaya, vaya, está bien. Muchísimas gracias. Yo le damos una vuelta y la voy a esperar en su casa. Muchísimas gracias. ¿Le va a mandar su nombre? Mi nombre es Romilia Hernández. Romilia Hernández. Hay que mandarle un agradecimiento al Sánchez Serén, al profesor. Sí. Ok, muchísimas gracias. Ya lo esperamos, dígale a él que en su casa la voy a esperar. Vaya, vaya, está bien. Ahorita ya dije con llave, allá como no hay nadie. No, pero no ponga nada. Ya va a venir ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Dígale aquí. Esta es verdad, para el estar ahí. Y luego vamos a la casa de ella para que ella le hagan una entrevista especial. Sí. Para que ella le cuente el historial de todo como de lo que dice. Todas estas viviendas, miren, estas son las obras reales que se hizo con esta casa. Ay, qué bonita, está bien bonita. Esta es la casa que yo les hice, aquí no se les cobró ni tan siquiera por la mano de obra. Estas son las casitas que yo hice, miren. Y eso es bien bonita casa usted, están bonitas. Esta señora, esta señora es mal agradecida, miren. El gobierno de Nayib Uppel no les ha dado nada. Y miren cómo tiene la casita que le dio a la izquierda. Sí, eso no tiene que ser. Estas son las casitas, las verdaderas casitas que les dio el FMLN. Dele recto. No, y sí, hay que seguir en esta lucha. Vamos mirando. No, 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 no manejamos y conocemos. Sí, sí, sí. Dele entonces, se dupla allá. No le das así para allá. Dele a la derecha allá. Allá. Es que hay muchas ventas. Es que aquí hay muchas entradas. Es que son piezas que se hicieron todas. Estas son las casas, miren, desde aquí para abajo, todas, estas, de este lado, miren, todas estas son de, 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 hechas por, por, esta también, miren, está bien bonita, sí, estas las mando a hacer, el, 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 esta, su otra, miren, esta se llama colonia nueva, colonia nueva, y este es el departamento de la unión Conchagua, del municipio de Conchagua, del municipio de Conchagua, acá también, miren, está casita, qué bonita esta otra, sí, ay, qué bonita la tiene, es cierto, miren, esta otra de aquí, todas estas casas que usted ve aquí, y esa casa del frente, he visto una gran persona que, que se tiene entrevista ahorita, y le dice que viene de parte, del, del partido, o algo así, siempre le digo que le da una, le habla ahorita, de, 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 del partido, le da una entrevista, pero exagerada, sí, se llama Luis también, sí, Luis, y pues gente agradecida, y es de lo que queremos nosotros, que la gente reconozca que el partido de Melena es por los pobres, oh, está bonita, está bonita su casita, él está haciendo los detalles, ahí, sí, poco a poco, la gente, si hay bastantes, es grande la comunidad, miren, esta casa yo la hice también, miren, esta casa yo la hice, esta casa desde parte del gobierno, todas estas casitas que usted ve aquí, son de parte del gobierno, muy bonitas, sí, están bonitas, sí, miren, oye, qué gran ayuda brindaron, miren, miren, sí, es una gran, esta está bien bonita, esta hay tida bosca, miren, con el que trabajó con nosotros, allá en la pilar, con rosita, miren, dí, dobla a la derecha, cuando ve este, esto es lo que se inunda o esta área si esta área es la que se inunda todo esto o si porque hicieron un puentecito ahí verdad para cruzar esta grande la comunidad no mas que necesita buenas calles ahora como ya el presidente no no continúa de presidencia si no se les hace la calle y les damos respeto arriba y ya les damos otra vez así para cruzar allá para que conozca todo lo que es la colonia y ya que lleva tortillas y ya que lleva tortillas es una casita esa señora y otra señora que no super agradecida si hay gente agradecida esta gente es agradecida con el partido si esta bonita su casita esta señora también salieron todos estos casas son las que se hicieron y usted conocio al hijo del presidente es que en la casa de nosotros llegaron que bonito en la casa de nosotros llegaban a dejar los cheques a dejar todo yo era la encargada de todo y después pero esta bien bonita mira esta la han arreglado bien bonita le han hecho su sí esta gente ha arreglado lo que es la orilla de la calle pero sí las casas son las que les donó esta otra de aquí sí están bonitas las casas sí esta está bonita también tiene su garajito ¿qué más quiere la gente? ¿verdad? sí todas estas casas las que le mandó a hacer el presidente Sánchez si es una gran persona para los que dicen que el FMLN no hizo nada aquí les tengo un video y una historia de esta comunidad esta casa es de un promotor de salud y también se lo mandaron a hacer mire qué bonito sí salimos ahí a la izquierda y salimos ahí por el otro lado a dar el mismo de lo que usted ve viendo de vivienda aquí se hicieron aproximadamente de más de 100 aquí está una cosa otra sí o como 100 viviendas en el proyecto así es lo que hicieron de la izquierda esta comunidad grande está la luz va llegando ahí sí bueno ahí para arriba también aquí tenemos aquí nosotros tenemos como les digo ya bueno si da la gente que apoyó aquí para abajo también hay viviendas que se hicieron mire que se ven que se hicieron a través del proyecto del partido sí ahí ahí a la izquierda vamos a ver porque esta es la principal también aquí que te dejo claro que ustedes le hicieron todo esto mira esta casita tiene un señor que bueno casi se le caía la casa la que está ahí bueno mira la izquierda esta está bonita también sí ahí está bueno tiene su verdad están tan bonitas las casas también bonitas es lo mejor es lo mejor es que el profesor Sánchez Serén daba el dinero para que la gente hiciera las casitas al diseño que ellos lo querían o ellos decidían porque lo que lo querían de grande y todo eso estas gotas son las que quedaron pendientes pero como no se logró lo que fue la ya en el cambio oh sí ya 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 puedo ver que aquí están las casitas ya de la estas son las otras casitas miren que están ahí si viene a continuar hasta las calles les hubiera mandado hacer esto pero como ya no no quisieron votar oh estas eran las de antes y él se las mandó hacer está bonita esta área está bonito por aquí el puente donde pasamos allá ese puente yo lo hice el coral miren las casitas sí están bonitas y miren quién tienen ahí qué chulada no sé si no puedes no te atrevas tan bonitas las casitas o hay otro camino no es que ya es de los otros lados pero allá vamos a salir dele a la derecha si quieres pero es que como estamos en un novio no sé si puede pasar eso es lo que yo sí miren esa casita oh qué bonita la pintaron bien pintadita la tienen verdad sí hay gente que cuida su casita gente que ha llorado y gente que ha sufrido y dice que no habrá otro regalo más y como no una casita sin pagar sin tener que pagarla ya ya es suya acá también en este lado que la gente está cubrido así con láminas porque como es lo que se encargaba los mismos los malos no hay nada agüita aquí tengo agua algo le ha dado alergia aquí el polvo sí yo creo que es el polvo si es tu calor si es tu calor si cierre la ventana aquí creo que para allá por aquí no puedes entrar no hay no aquí tiene que no hay para no hay no no hay no con la ventana Gracias.